Fijación de brackets con la resina natural orto. Previa profilaxis de las superficies dentales. Acondicionar con el ácido alfa-H la región en la que se fijará el bracket. Dejar que el ácido actúe durante 40 segundos. Lavar el lugar para retirar completamente el ácido y secar. Aplicar una capa fina del adhesivo alfa-bond light sobre la región acondicionada usando un pincel Venda Brush. Aplicar la resina natural orto en la base del bracket. Ubicar el bracket sobre la superficie del diente. Ejercer una presión firme y retirar el exceso de material. Repetir este procedimiento en los demás dientes. Finalmente, fotoactivar 40 segundos orientando el as hacia las partes laterales del bracket. La resina natural orto penetra perfectamente en la retención del bracket. No se escurre. Es totalmente translúcida y se puede aplicar en brackets de metal, de plástico o de cerámica. Se fotoactiva rápidamente y tiene una excelente adhesividad, lo que permite ubicar el alambre ortodóntico inmediatamente después de la fijación del bracket. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!